Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Automatismos por el Mundo. Mi nombre es Adrián y hoy te vengo a hablar del recién salido del horno Sonoff Mini R4 Extreme, pero esta vez en la nueva versión compatible con Mater. Lanzamos la intro y te cuento todo sobre este nuevo dispositivo que está disponible a partir de hoy. Como pueden apreciar, este interruptor inteligente tiene unas dimensiones bastante compactas, lo que lo hacen un dispositivo excelente para instalarlo dentro de interruptores que podamos tener en casa. De hecho, están diseñados para esto. Por otro lado, cuenta con 6 pines de conexión distribuidos de la siguiente manera. 2 interconectados para neutro, 1 de salida de línea, 1 de entrada de línea y 2 para conectar a los interruptores externos. Estos últimos permiten la conexión de pulsadores, interruptores normales e incluso conmutados. En el caso de que solo queramos controlar nuestra iluminación de forma remota, los podemos dejar sin conectar. El Sonoff R4 M está basado en una placa SP32, soporta de 100 a 240 voltios de alimentación y una intensidad máxima de carga de 10 amperios. A esto le sumamos la conectividad con Wi-Fi a 2.4 GHz y compatibilidad Mater para la sincronización con nuestra aplicación de control preferida, como Google Home, Apple HomeKit, Alexa y Home Assistant sin la necesidad de utilizar la aplicación de Sonoff Ewellink. Ahora te voy a enseñar cómo conectarlo y posteriormente a que veas lo fácil que es sincronizarlo con nuestro smartphone. Las conexiones de este interruptor son muy fáciles de hacer, pero te recomiendo que si no te gusta la electricidad o le tienes miedo, contactes con un profesional para que haga la instalación. Lo primero que haremos para conectar nuestro interruptor inteligente es conectar la alimentación. Para esto conectaremos nuestra fase al pin L-IN y nuestro cable de neutro al pin N. Una vez tengamos conectada nuestra alimentación, procederemos a conectar los dos cables de nuestra lámpara. En este caso, llevaremos el cable de neutro al pin restante N que queda en nuestro interruptor y la fase al L-OUT. Por último, tendremos que sacar dos cables de nuestro interruptor, da igual el tipo que sea. Debemos conectar ambos cables al pin S1 y S2 de nuestro interruptor inteligente. Una vez tengamos hechas estas conexiones, es hora de comprobar si funciona. Si accionas el interruptor externo y enciende la lámpara, entonces todo ha quedado perfecto y ya estamos listos para sincronizarlo con nuestra aplicación en nuestro móvil. Lo primero que tendremos que hacer una vez tengamos todo conectado es abrir nuestra aplicación de Google Home. Seleccionamos en añadir un nuevo dispositivo y esperamos a que la aplicación encuentre nuestro Mini 4M. Recuerda que es muy importante que estés conectado a tu Wi-Fi de 2.4 GHz, de lo contrario te dará error. Una vez es detectado nuestro interruptor, nos pedirá que escaneemos el QR que se encuentra detrás del dispositivo. Cuando lo hagamos, comenzará el proceso de emparejamiento, que en mi caso tardó un poco. Finalmente, cuando completamos el proceso de sincronización, le pondremos una ubicación y un nombre a nuestro interruptor y ya quedaría listo para ser controlado desde nuestro móvil. Como has podido ver, el nuevo interruptor inteligente de Sonoff es un dispositivo bastante interesante si quieres controlar tu iluminación con tu aplicación de asistente virtual de preferencia. Su tamaño, facilidad de conexión, montaje y configuración lo hacen un buen candidato a tener en cuenta para controlar la iluminación de nuestro hogar. Si has llegado hasta aquí, te quiero comentar que este nuevo dispositivo de Sonoff ha salido a la venta hoy, 15 de agosto, a un precio muy competitivo. De momento, solo está disponible en su página web y te dejo en la descripción del video, tanto el enlace al producto como un código de descuento con el que podrás adquirir este y cualquier otro producto con un 10% de descuento adicional. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, déjame un like para saber que apoyas mi contenido y comenta qué te ha parecido este nuevo interruptor inteligente de Sonoff. Recuerda seguirme si aún no lo haces para que no te pierdas ningún video, activa la campanita y de esta forma YouTube te avisará cada vez que publique algo nuevo. Sin más, me despido y espero verte de nuevo en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!